¿Qué es Ciel? Es un efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos poco armónicos o de la repetición exagerada de un mismo sonido en una frase. Es un servicio de interpretación en línea que permite comunicar a una persona sorda y un oyente estando en un mismo espacio. Es un videojuego educativo diseñado para personas con discapacidad auditiva. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es Ciel? Con este servicio del Centro de Relevo se facilita la comunicación entre sordos y oyentes que se encuentran en un mismo lugar, poniendo a su disposición un intérprete en línea, asegurando una comunicación más incluyente. Para acceder al servicio, te puedes conectar desde un computador, tablet o celular que tenga conexión a Internet al sistema de amplificación de audio y micrófono. Encuentra más información en www.centroderrelevo.goba.co